Décadas de hostilidad de repente a punto de terminar. En las calles de Hartum, los ciudadanos sudaneses expresaron sentimientos mixtos sobre la normalización de las relaciones con Israel. Algunos ven la decisión como una necesidad práctica, después de movimientos similares de vecinos árabes como Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. La normalización se ha convertido en una realidad inevitable. Es en interés de nuestro país porque muchos países árabes han normalizado sus relaciones e Israel se ha hecho presente en nuestra vida pública y en la vida de todos los países árabes. Otros son aún más optimistas sobre el regreso de Sudán a la escena mundial, después de años de conflicto y aislamiento bajo el mandato de Omar al-Bashir. Apoyo la normalización de los lazos con Israel porque allana el camino para las relaciones internacionales, especialmente con Estados Unidos. Se espera que el acuerdo negociado por Estados Unidos para abrir la cooperación económica y comercial con Israel se centre primero en la agricultura. Sudán busca que el acuerdo ayude a aliviar una crisis económica cada vez más profunda. Tanto si normalizamos las relaciones con Israel como si no, Israel debe beneficiar a Sudán de alguna manera, en la agricultura por ejemplo, porque sé que Israel es uno de los más fuertes del mundo en el ámbito tecnológico. Pero muchos en Hartún siguen oponiéndose a la idea y continúan considerando a Israel como un enemigo del mundo árabe. Cualquier país que normalice las relaciones con Israel no encontrará más que humillación y deshonra. Es probable que una completa implementación de las relaciones lleve algún tiempo, ya que Sudán todavía está en proceso de formar un gobierno civil después de la caída de Omar al-Bashir el año pasado.